Mi voluntad y mis planes para mis hijos son de bien. No luches más en tus fuerzas, sino por la fe en cada cosa que hagas. Di, Señor, en ti confío. Da gracias por este nuevo día, por las bendiciones que tienes de seguir adelante. Isaías 40.31 dice Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Recuerda que soy tu Dios, tu Padre Celestial. Y mis planes para tu vida son de bien. Hoy es un nuevo día. Sigue luchando. Sé fuerte en la fe, a pesar de las dificultades. Abre tu corazón a estas palabras y regocíjate, fíjate, porque en mí eres bendecido con vida, salud, amor y paz. Levanta la frente en alto con una fe firme para que puedas cumplir con todas tus actividades en este día. Y no dudes en acudir a mí, en todo momento, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro. Quizás te preocupes con pensamientos rondando tu cabeza, viendo muchas veces las formas de una mejor solución para tus problemas. Pues te digo que lo veo todo, y yo lo escucho todo. Permite que tu alma descanse a los problemas y preocupaciones. Escucha mi voz amorosa. Regocíjate en confiar, en creer, en tener fe. Quiero sustentarte para que puedas conocer mi voluntad, pues mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Hoy aparta de tu mente todo pensamiento negativo y deposita en mí tu confianza. Tráeme tus problemas mediante la oración. Confía que mi presencia brillará en tu vida cuando me busques en oración. Toma mi mano, camina de mi lado, y verás que serás capaz de alcanzar todo lo que has soñado. Confía en mis promesas y mi gracia. Te ayudaré y abriré puertas que estuvieron cerradas en el pasado y estarán a tu alcance. Déjame enviar una lluvia de bendiciones para tu beneficio. Sigue adelante. Yo estoy escuchando todas tus oraciones. Quiero cuidarte y protegerte, traer gozo y plenitud, pues has decidido creer. Quiero guiarte por el camino correcto. Hoy camina con pasos firmes, siguiendo mi palabra, dando pasos de fe para que no te desvíes de mis propósitos. Enfrenta la vida con valentía y todas sus dificultades, con la seguridad de que tienes mi ayuda, mi provisión y mi sustento. Permite que la tranquilidad comience a ser parte de tu vida. Hoy quiero que sueltes todo lo que te produce intranquilidad, todo aquello que te roba la paz. Suelta tus preocupaciones y déjame todo a mí. Te pido que recibas en tu corazón estas palabras que tengo para ti. Hijo, este es un tiempo de creer, de aferrarte a tu fe y de seguir adelante. Esfuérzate en creer, en luchar y tener fe. Pues en mi presencia podrás encontrar esa maravillosa felicidad que tu vida necesita. Hoy llénate de gratitud y de humildad. Hay una gran bendición esperándote. Aún en los peores momentos yo estuve contigo. Yo sé que sí te acuerdas. Por eso hoy enfrenta los problemas con la frente en alto. Porque hay muchos milagros que llegarán. Hijo, yo sé por qué hago las cosas. Confía en mí con todo tu corazón. Yo estoy obrando a tu favor. Mantén una fe inquebrantable de que recibirás mi provisión. Quiero que estés libre de deudas y problemas financieros. Recibe mi sabiduría para tomar las decisiones acertadas y mejorar tu situación. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro. Quizás te preocupes con pensamientos rondando tu cabeza. Viendo muchas veces las formas de una mejor solución para tus problemas. Pues te digo que lo veo todo y yo lo escucho todo. Permite que tu alma descanse a los problemas y preocupaciones. Escucha mi voz amorosa. Regocíjate en confiar, en creer, en tener fe. Tienes mi ayuda en todo momento, así que no temas, pues todo aquel que en mí pone su confianza no quedará defraudado.